¡Hola, Rajó! ¡Muy buenos días! Hola, buenos días. Me he gustado abrir, creo recordar que es tu tercera caja de música, sí, tu tercera caja de música, presentando, y además voy a desmontarlo al revés, el título ya no es creer para ver, sino los que tenían que ver para creer ya han creído y ahora creen firmemente en aquello que ven. Así que, bienvenida y sobre todo... ¿Has visto cómo da? Simplemente decirte que es un gusto ver que hay un segundo proyecto, ver que se ha creído en ti y no solamente tú has recogido el guante, sino que has hecho un proyecto maduro, musicalmente hablando, en producción muy evolucionado y sobre todo que sigue siendo un proyecto 100% Paula Rojo y eso nos complace mucho. Muchas gracias. Esa era la intención de todos, así que me alegro que así se haya visto. Paula, ¿qué se le pregunta a la mujer que ya tiene una caja de música? Bueno, dos. No sé, lo que tú quieras. Aquí la que contesta soy yo y el que pregunta es esto. Pues vamos a ello. Mira, hay una cosa que me llama mucho la atención y voy a incorporar la pregunta antes. Y es que siguen tus discos, en este segundo sigue estando tu nombre más destacado que el título del disco. ¿Es un gesto, es un guiño adrede? Es decir, sigue siendo un proyecto 100% Paula Rojo. Totalmente, sí. La esencia al final somos nosotros mismos, ¿no? Hablan de esto suena más así, esto suena más asá. Pero realmente mientras las canciones nazcan de ti, esas canciones van a sonar a ti inevitablemente. Pues partiendo de esa premisa, Paula, si he notado algo diferente, nueve canciones. Normalmente dicen que los discos perfectos tienen 10, 12, pero tú has decidido optar por las nueve. ¿Están todas las que son o son todas las que están en este nuevo trabajo? Yo espero y confío y deseo que pueda haber una reedición porque la verdad que tengo muchas canciones que hay en el tintero que me encantaría compartir con el público, canciones súper especiales, algunas que el público ya conoce porque tuve la oportunidad de hacerlas en acústico y con la banda y yo confío en que las puedan escuchar pronto. Tú sigues apostando por las letras que tú vives, que tú sientes, que tú sufres, que tú te diviertes. Porque sigues apostando por el yo a la hora de escribir o sigues viendo o ves las letras como hacen ahora todos, esa muda que hay de verlo todo como alejado. No, yo siempre tengo que contar algo. Tengo que inspirarme en algo en concreto y luego de ahí pues ya un poco a desarrollar toda la canción. Me gusta que haya un nudo, o sea, un inicio, un nudo, un desenlace como una historia, ¿no? Y eso lo heredé mucho de cantautores country, que la música country todos son historias y eso sí que me gusta mantenerlo. Siempre hablo de mí o de alguien que me ha contado una historia y yo he dicho, jo, va, qué guay esa historia, es digna de ser canción. Entonces yo luego me llego a casa o escribo unas frases para cuando yo tenga un tiempito, un momento, pues yo compongo y eso. Porque yo he notado, y quizás es un exo común últimamente en la industria musical, pero en específico en ti, que es tan importante lo que dices y cómo lo dices. Es decir, cómo la música envuelve a la letra y viceversa. Sí. ¿Sigues? ¿Lo has hecho? ¿Lo has buscado? Sí, eso. ¿Es equilibrio entre lo que cuentas y el cómo? Para mí es un 50-50, o sea, la melodía y la letra. De hecho, hay veces que empiezo con una melodía o hay veces que empiezo con una letra, pero inevitablemente, inconscientemente, cuando yo estoy en el proceso de composición, hay veces que cambio la letra para moldarla a la melodía que se me está ocurriendo o viceversa. Entonces va todo unido, va todo de la mano. Mira, hay una de las cosas, hay uno de estos placeres que tiene esta profesión, digo la que está aquí detrás, no la que tenéis ahí. Yo me acuerdo haber leído muchísimas críticas, hablo de las negativas, que decían que tú no seguirías con un segundo disco. Leí muchas. Sí. ¿Y sabes lo que me ha gustado? Que después de sacar este segundo disco volví a leer a esos mismos que escribieron y alababan este trabajo. ¿Tienes la sensación de haberte ganado a la crítica a la crítica más dura? Hombre, es pronto. El disco aún no salió, entonces estoy un poco a la expectativa de cómo va a caer el segundo disco. Yo confío mucho en él, creo mucho en él. Hay que creer para él. Muchos creemos en él. Y la verdad que para mí ha sido un proceso de mucho trabajo, mucha meditación. Lo he hecho con mucho cariño. Han colaborado personas con muchísimo talento de las que yo he aprendido y gracias a ellos yo pude plasmar eso que aprendí en estas canciones para conseguir eso que decías tú, que se nota una evolución, un paso hacia adelante. Y la verdad que yo espero que la gente valore mi trabajo como yo lo valoro, porque realmente hay mucho esfuerzo y sobre todo mucho cariño detrás. Y aparte de todo eso, hay un esfuerzo musical muy interesante. Vamos a irnos detrás de la pecera. Vamos a coger las canciones, las nueve, y en esas nueve canciones sigue notándose una esencia, lo que yo he llamado alguna vez y lo escribí sobre ti, esa sencillez compleja, es decir, de lo que aparentemente es sencillo, pero que si tú coges ese desglose de pistas, de instrumentos, de encaje, es un sonido rotundo, que te pide banda, que te pide show. Dicen que hace falta mucho maquillaje para aparentar no estar maquillada. Efectivamente. Pues todo lo mismo. Has querido buscar esa aparente sencillez, pero sin embargo te pide ese toque fresco, te pide una banda, te pide... Sí, yo quería una evolución, un sonido más potente, como me decías, más enérgico, pero a la vez no dejando de lado esos instrumentos sureños que a mí tanto me gustan, la cuerda, los banjos, el banjo es muy protagonista en este disco, mucho, mucho. Y luego hay mandolina, hay mucho pedal steel, y entonces es un poco dar un paso, pero sin dejar de lado la esencia Paula Rojo, que como decía, la esencia somos nosotros mismos y a mí el cuerpo me pide escuchar cosas country, cosas pop y la verdad que he tenido la suerte de tener productores que han sabido reproducir a la perfección lo que estaba en mi cabeza cuando yo componía esas canciones, así que estoy muy contenta con el resultado. Voy a coger todas esas respuestas que acabas de dar y las voy a formular en una sola pregunta. Has hablado de personas, has hablado de instrumentos. Mucha gente después de aquella primera y segunda caja de música se sentó, muchos rockeros de pro, gente country, gente más pop, que hablaban de la importancia de buscar un instrumento muy específico, hablaban de un sonido sucio, de un sonido más limpio, de un sonido más orgánico. En este disco, en este creer para ver, ¿es tan importante el cómo, es decir, con qué instrumentación y el con quién para darle el matiz que tú querías a esas nueve canciones? Y en dónde lo habéis grabado, claro. Un poco de todo, la verdad que a mí me habló mi AR, Rodrigo Sangro, me habló de, por ejemplo, de Adrián Shinoff para la producción de Nuestra Noche de Cuento Tiemblo y Siéntelo y me dijo que era el productor perfecto para estos temas, que había captado a la perfección la idea que yo quería. Yo es que tengo las cosas muy claras, entonces yo compongo una canción y ya me la imagino cómo va a ser, incluso te puedo tomar referencias de otras canciones, en plan, quiero la batería de este tema y quiero un... un rollo de banjo como este otro. Entonces yo lo tengo tan claro que yo con mi jerga, mis palabras, lo intento explicar lo mejor que puedo y como, repito, tengo mucha suerte de colaborar y trabajar con gente talentosísima, ellos saben plasmarlo a la perfección y consiguen que lo que estaba aquí se escuche y lo escuchéis todos. Y recogiendo esa respuesta y haciendo un guiño breve, que ya lo haremos más adelante durante esta conversación, a Barcelona, al directo, tú eres una mujer de directo, tú has crecido peleando, luchando en salas pequeñas que se han ido haciendo más grandes, más grandes, más grandes, hasta llegar a ese Barcelona que ya hablaremos de él, pero lo que llamáis los músicos en ese lenguaje tan especial como es el transporte, ¿cómo va a ser o cómo está siendo si no lo estás haciendo ya llevar este creer para ver al directo? Es decir, partimos de una Paula Rojo tremendamente orgánica, de instrumento, de sonido palpable a una Paula robusta, una Paula rotunda, muy digital, ¿cómo va a ser llevarlo de un sitio al otro a transportarlo? Pues a mí me preocupaba un poco, porque hay mucha base electrónica en algunas canciones, pero realmente cuando empezamos a ensayar los temas de este disco con la banda, yo es que tengo mucha suerte, tengo unos músicos que son de quitarse el sombrero y realmente suena mal decirlo, pero me gusta incluso más cómo suena con banda, o sea, suena más real, suena más rockero y la verdad que no va a defraudar a nadie el directo con banda, para nada, porque tengo músicos que la verdad que los mejores músicos de Asturias y para mí de España. Hablando de directo con banda, te habrán preguntado mil una y dos veces Ariadna Grande arriba, Ariadna Grande abajo, pero yo te voy a desmontar todo eso. Quiero que te pongas en los minutos previos de San Jordi, ese sonido de tú subiendo las escaleras hacia el escenario, aquello rugiendo a más no poder, ¿a qué sabe un San Jordi? ¿a qué suena San Jordi? Pues a gloria, a gloria bendita. La verdad que yo simplemente hice, jugué, jugué, como jugaba de pequeña a mi habitación con un micrófono de plástico, pues jugué a ser artista, solo que en ese momento no me tenía que imaginar que mi ventana era un público, o sea, en ese momento era todo real y disfruté como una niña, como cuando era niña. Con un San Jordi a rebosar. Sí, aparte cantaban las canciones, pues yo, pues bueno, eres la telonera y realmente la gente está ahí para ver a Ariana Grande, ¿no? Pero vi que cantaban las canciones las más conocidas, ¿no? Si me voy, solo tú, pero las cantaba, todo el palau estaba cantando la canción y es como súper bonito y se te pone los pelos de punta porque realmente no te lo esperas esa reacción tan entregada de un público que a priori no es el tuyo, ¿no? Y la verdad que me siento súper agradecida, súper orgullosa, sobre todo de haber vivido ese momento con mis músicos porque tienen mucho talento como músicos son excepcionales, como personas más aún y me siento muy orgullosa de haber vivido ese momento con ellos porque se lo merecen tanto más que yo. Si fuera yo diría la salida, ¿tenéis un ordenador iTunes, Spotify, el disco salta a la venta? Bueno, yo es que soy muy pragmático para eso. Eso me vendí un poco, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? De hecho, de la discográfica a los de Universal me decían muy bien, Porque has dicho lo del single, lo que no sé qué. Hombre, hay que aprovechar también. Quieres que tu música llegue a toda esa gente y la intención es esa, que mi segundo disco llegue a más personal, ¿no? Si puede ser. Pero mira, yo veo algo en este disco que no es que me preocupe sino me admira porque cuando tú sacaste el primer trabajo evidentemente venías con un ruse mediático tremendo pero tu público parecía como muy directo a un público muy de Ariana Grande, muy juvenil, muy joven pero sin embargo cuando coges y desmenuzas este querer para ver, creo tener la sensación de que tu público se aumenta el espectro, es una música más madura. ¿Has buscado eso? Es decir, ¿has buscado ampliar ese espectro? Porque yo recuerdo si no me equivoco una aparición tuya en Masterchef Junior si no me equivoco donde los niños no te adoraban, te querían, te amaban, o sea, era una cosa y haberte visto en algunas actuaciones donde los niños efectivamente sabían tu música pero con este querer para ver como tengo la sensación de que das un poco más a mi target, a los de un poquito más edad. Sí, de Masterchef fui como la sintonía. Exactamente. Estuve en tu cara me suena mini. ¿También? Que coincidió con el día de mi cumpleaños, me acuerdo. Sí, la verdad que, bueno, suena muy típico decirlo, ¿no? Pero el segundo disco siempre es más maduro que el primero y el tercero más maduro que el segundo porque obviamente nosotros crecemos como artistas pero también como personas y los años pasan, maduras, tienes experiencias buenas, malas, que te hacen madurar inevitablemente, ¿no? Entonces eso al final siempre queda reflejado en tu trabajo y sí que siento que es un disco que puede llegar a más gente, claro que sí. De hecho, esa es otra intención, llegar a más público y que bueno, que me den una oportunidad, que lo escuchen y que decidan si les gusta o no pero que le den la oportunidad al disco porque yo creo que se lo merecen. Por lo menos al cine que lo picoten y luego ya que vayan cogiendo. ¿Te gusta el cine? A la gente de 35 ha llegado, ya te lo, por lo menos a uno, ya es un avance. Bueno, siguiendo en esa misma línea de ampliación de aspecto de público, de evolución musical, yo te estoy viendo ahora y en la memoria me devuelve la imagen de la primera Paula Rojo que yo vi y envuelta casi en un caparazón tremendamente tímida, sin embargo muy segura, ¿qué queda de esa Paula Rojo? Voy a empezar por ahí. Pues queda la ilusión, un poco la naturalidad y la incredulidad porque realmente sigo viviéndolo todo incrédula porque aún no lo asimilo, me sigue pareciendo todo surrealista, no sé, por ejemplo, el 21 de julio voy a compartir el escenario con Bustamante y yo es que soy incapaz de no recordar desde el momento que me dijeron que compartía el escenario con Bustamante es que me acuerdo todos los días de mi yo con 12 años en los conciertos de OT con la cara pintada Busta, 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 Busta es como me apetece correr al pasado y decirle a esa niña cree, o sea, cree, confía porque es que te va a pasar esto y vas a flipar, ¿sabes? Y la verdad que... Ay, como me gusta esa respuesta. ¿Por qué? ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? ¿En qué sentido? Musical. Musical. Pues una cinta antes de operarme de vegetaciones que cantaban la pata y el pato tuvieron un patito y cantaban así y mi padre de fondo decía la guaja canta mal y para encima está mala. Imagínate que en vez de estar nosotros delante pusiéramos una pantalla, un espejo que te llevara a esa niña malita con su cintita, otra pantalla que te llevara la niña Bustamante. ¿Qué le dirías desde este asiento desde este 2015 con un segundo disco pudiéndole decir lo que quisieras? ¿Qué le dirías a esas dos niñas? Pues les diría... Bueno, una no tan niña, pero a esas dos... Les diría que... yo qué sé... eso, que creyeran que van a ser alguien importante para mucha gente. Que eso es... yo creo que es lo más bonito, ¿no? Formar parte de la vida de las personas, inspirar a la gente que ha pasado o pasa por lo mismo que has pasado tú. Yo siempre me he sentido muy incomprendida y aprovecho para nombrar una canción del disco que la compuse precisamente para esas personas que se sienten incomprendidas, que es la canción Siéntelo. Y... pues le cantaría esa canción a esa niña. Fíjate. Precisamente y jugando de nuevo con el título de tu disco, ¿en algún momento te has dejado de creer? No. ¿Que esto podía ser posible? Yo desde el momento que me ofrecieron el primer contrato discográfico, ahí automáticamente te cambian los esquemas, dices... Pero hasta llegar hasta ahí. ¿Antes? Hasta llegar. Si en algún momento tuviste la tentación de dejar de creer. Es que nunca creí. Nunca creí. Hasta que me pasé el primer casting de la voz nunca creí. Y ese fue mi mayor fallo. Creer para ver es sinónimo de que crees en el destino o el destino te lo has hecho tú sola. Yo creo que el destino hace su trabajo. Pero hay que creer en ese destino que quieres conseguir para llegar a él de alguna forma. Es como que el destino está ahí pero tú tienes que hacer lo tuyo, tu parte para llegar a él. Instagramera profesional, twitterera profesional, has coleccionado durante estos ya casi tres años que creo que nos conocemos muchísimos recuerdos en forma de fotografías, muchísimos momentos, muchísimos sonidos como ese sonido que yo te decía del silencio antes de subir al San Jordi. Esos pasos que alguien me explicó una vez y jamás se me olvidará esa descripción de esos nervios que a uno se le ponen. Pero te imaginas que, que parece una canción, te imaginas que alguien llegara y te diría mira Paula, todos tus recuerdos, todos, se van a borrar menos uno. ¿Cuál sería el recuerdo cero de Paula Rojo? ¿El recuerdo que tú o para ti no sería prescindible? Yo creo que cuando abracé a mi familia en el momento que vi que que los coaches de la voz me alababan tanto y decían ese fue el primer momento en que yo creí en mí misma. Entonces, el momento de creer en mí misma por primera vez y poder exteriorizar esa felicidad abrazando a mi familia es el momento yo creo. Paula, ¿por qué ninguno de tus discos guión portadas miras hacia adelante? Miras de frente al público. Todos miras de lado. No, en el anterior no miro de frente. Sí, miras un poquito de medio lado, un poquito para allá. Pero porque me está dando el sol. Sigue siendo un símbolo de timidez y ya lo has vencido. No, un poco es, yo creo que tiene que ver con el creer para ver, ¿no? Porque en el libreto hay muchas fotos que tienen mucho toque surrealista, ¿no? Lo de las sillas, lo del globo, yo montada en el globo como medio volando. Todo tiene mucho que ver con el título, creer para ver. Es surrealismo y es como, estás tímida, no crees, ves, no crees, pero estás ahí. Que me pinchen a ese sueño. Sí, es un poco ese término medio, ¿no? Entre creer y ver, y ver y creer. Paula, ¿cómo has cumplido ¿cómo es cumplir los sueños? ¿Cómo es? Sí. Pues es, yo que soy súper parlanchina y súper charlatana, pues es a, no sé, es como martirizar a toda mi familia con las mismas anécdotas una y otra vez. Estás como, cumples un sueño y esa satisfacción te invade el cuerpo y no puedes hacer otra cosa que contar lo mismo una y otra vez a todos los que se te cruzan. Entonces te vuelves una pesada, pero es que lo necesitas hacer. Bueno, tú mismo has dicho que la esencia de Paula Rojo sigue estando, sigue siendo la misma, pero evidentemente con más vivencias, más momentos, más situaciones, pero quiero creérmelo. Por eso voy a hacerte una pregunta que te hice justo en aquella primera caja de música y voy a testar si contestas o contestaste lo mismo que vas a contestar ahora. Sí. ¿Cuál es el mejor defecto y la peor virtud de Paula Rojo? ¿Te acuerdas de aquella pregunta? Sí, me acuerdo, me acuerdo que estuve como media hora pensándolo. Apaga la cámara que vamos a volvernos de ahora. Yo creo, yo creo que te dije porque ahora mismo para mí es el, es como el mismo, uno y otro, el mismo. ¿Vas bien? Soy muy natural, demasiado. Entonces digo lo primero que se me viene a la cabeza y soy muy, muy impulsiva y me dejo llevar y me pierde la boca a veces, en el buen sentido o en el malo. Entonces, soy muy natural y a veces meto la pata porque no pienso antes de decir las cosas, pero a la vez eso también empatiza mucho con el público, o sea que puede ser un defecto y una virtud al mismo tiempo. ¿Te dije eso? Sí, que has clavado la respuesta. Es que no tengo remedio, eso ya no me cambia la vida. Bueno, pues al volver a plantear esta entrevista con querer para ver hemos vuelto a sacar aquella caja de música, la hemos vuelto a abrir, hemos visto aquello que metiste aquella vez, aquella fotografía, aquel libro, aquel disco, aquel sonido, aquel olor. ¿Qué meteríamos de nuevo para completar aquello que eres, para ver lo que eres ahora y para intuir y para intuir lo que serás más adelante? Pues metería todo lo que he aprendido, todas las personas a las que he conocido en estos dos años, si las que hoy no sería quien soy y no sé, y si no están dentro pues metería a las que me vieron nacer y crecer como artista. Metería a personas y a lo que y todo lo que esas personas me han hecho aprender. Pongámonos prosaicos, como te decía yo antes, prácticos, siguientes pasos, cuando sale, dónde podemos comprarlo, todo tipo de formatos, fechas de conciertos, ese es tu momento. Bueno, pues sale mañana, martes 30 de junio, en todas las, como se decía antes, en las mejores tiendas de discos. Y nada, estaré firmando discos el martes 30 en Callao, en la FNAC Callao, el uno estaré en Bilbao, en la FNAC de Bilbao, el dos en Santander, el tres en Oviedo, en Los Prados, en el centro comercial de Los Prados. Como te gusta decir esa fecha, eh. Y en Gijón, en Los Fresnos, también un centro comercial. Pues Paula, penúltima, sé que es la última, pues la penúltima porque nos volveremos a ver seguro muchísimas veces más. Sí. Nuevamente hemos vuelto a tener el privilegio de escuchar a alguien que ama y respeta su profesión por partes iguales. Muchas entrevistas te quedarán, lo auguro, muchas preguntas por contestar, hoy tantas como 40, ya sabes, es mi número favorito. Sí. Pero, ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como epílogo a este CREER para ver o nos hemos acercado a lo que querías contar? Sí, bueno, yo creo que me has hecho la misma pregunta la primera y yo creo que para mí es la pregunta más importante que es que si soy feliz. Y yo te digo que sí. Y mucho. Pues déjame poner el epílogo. Yo escribí de ti una vez que eres una soñadora valiente, peleona, que se crece ante la adversidad y que es capaz de superarse a sí mismo y esta prueba y este disco lo es. Paula Rojo sigue soñando porque si sueñas sigue creyendo porque si crees y sueñas harás de esos sueños tus canciones y nunca olvides que de tus canciones ese San Jordi los que vendrán harán de esos sueños. Gracias. Bienvenida a tu casa y bienvenida a la caja de música. Gracias. 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 Gracias.